Ella es Jenny, quien se hizo viral por poner un salón de uñas en su humilde vivienda. Quiere darle un mejor futuro a sus hijas. Aprendí por YouTube, nunca he estudiado en una escuela. Y pues decidí emprender este negocio para que no les haga falta nada a mis hijas. Los hago por ellas, para que el día de mañana ya no les haga falta nada. Porque por la situación de cómo vivimos, pues a veces nos hace falta muchas cosas. Jenny habita en el roble agrícola, al sur de Mérida, en una vivienda irregular junto con sus pequeñas Tania y Sofía, de 3 y 1 año. Su historia se hizo viral y ahora tiene más clientes y aprende nuevas técnicas con becas que le ofrecieron. Yo ofrezco manicure, pedicure, gelis, aplicación de uñas, acrílico. Y me están enseñando a hacer otras cosas de esculturales. Igual otra señora me ofreció una beca para lo de maquillaje. La gente se solidarizó con su situación y le donaron pinturas y otros artículos que ella puede usar para realizar su trabajo. Gesto que agradece de todo corazón. O sea, nosotros los fuimos solo para que vengan los clientes, para que nos conozcan y así. Nunca fue con la intención de que alguien venga o que nos regalen cosas. Este piso era tierra y una señora me lo donó. Me donó mil pesos y una señora me donó 200 pesos. Y pues esto se hizo con el dinero que ella nos donó. Jenny busca salir adelante sin importar su situación, poniendo todo su esfuerzo en crecer y crear un mejor futuro para sus hijas. La puedes ubicar en su número celular.